Calla 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 Que te sirva de experiencia esa triste desventura que dejaré en tu conciencia un honor que se perdió Ya no te quiere Monférez, me dijo Nelson Enrique También Honorio Palencia, tu mala que un retocho Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó 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 Recuerdas que, cuando fuiste a decirme adiós Mi madre nos dejó a los dos, solitos Las lágrimas, se tropezaban con mis labios Me daban un medio sabor, bendito Cuanta pasión, cuantos juramentos de amor Dejaron en mi corazón, escrito Ya están marchitos, los pétalos de seda A un cuervo, las dos blancas, las escenas Que me diste, al despedirme de ti Bombele, 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 bombele Oye el ritmo del batir, pa' que tú bailes también Bombele, 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 bombelele Oye el ritmo del batire pa' que tú bailes también Bombele, 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 nele No, 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 no No, 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 no No, 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 no